La Asociación de Pastores Evangélicos, en coordinación con Misiones Internacionales, se reunieron con líderes locales en Usulután para presentar el proyecto que se realizará en el mes de noviembre, denominado Usulután Te Bendecimos, Deuteronomio 28, Do-3. Vamos a regresar a Usulután para unirnos con pastores. Yo sé que aquí hay necesidades. El pastor Ednerio, de la Fundación Misiones para Cristo, nos explica sobre el desarrollo de ese proyecto que se realizará en la ciudad de Usulután el próximo mes. Bueno, muy buenas noches tengan todos los que nos verán en esta cadena de televisión. Esta noche la reunión ha consistido en invitar a ciertas autoridades y empresarios y medios de comunicación para hacerles ver el proyecto Usulután Te Bendecimos, basado en el proceso de Deuteronomio, donde creemos que Dios bendice el corazón de todo hombre que obedezca a Dios. Y la promesa es una promesa generacional para todo aquel que quiera creer en el Señor, ¿verdad? Así es que esta reunión fue más a invitar a los medios, invitar a las autoridades, a que conozcan en sí este proyecto de Usulután Te Bendecimos, el cual estamos asociados con el ministerio Johnny Tucker, que vendrá a El Salvador, y asociado con la asociación de pastores de Usulután. Nuestra intención es predicar el Evangelio y hacerle ver a cada ciudadano de Usulután que Dios quiere bendecir su vida y que el único beneficio que va a lograr esto es la obediencia a Dios, ¿verdad? El Señor no retarda sus promesas. Y dado que nosotros tenemos la oportunidad de estar enfocados en proclamar el Evangelio, pues queremos invitar a todos los usulutecos a ser participantes de estos eventos, donde tendremos marchas, tendremos reuniones, congresos juveniles, habrá una campaña que se cerrará el día 16-17 en el Estadio Sergio Torres, donde esperamos que todos vengan a escuchar, estarán el Grupo Levita, el Grupo Simiente, tendremos a Shane Tucker, un artista internacional, y bueno, tendremos también al evangelista Johnny Tucker. Así es que se trató esta noche de hacerles ver la bendición y la celebración y la fiesta que queremos tener exaltando a Jesucristo aquí en Usulután. Además, el presidente de Fundame Cristo nos explica el origen de por qué se llevarán a cabo esas actividades en la ciudad de Usulután. Bueno, Usulután ha estado en el corazón de Dios desde muchos años, a través de muchos hombres de Dios. Y pues yo he sido uno de ellos, que el Señor nos ha hecho regresar a Usulután a trabajar con pastores, donde hemos visto las necesidades. Hemos visto no solamente en Usulután, sino en todo El Salvador. Hemos recorrido los 262 municipios de este país, pero Usulután es una de las ciudades que tiene la oportunidad de cambiar, de cambiar su estructura social, de cambiar su ambiente, de tener la libertad que Dios quiere que tengan. Y Usulután es una ciudad que creo yo, con muchos pastores, que Dios quiere usar como un ejemplo para esta nación. Claro que sí, están invitados todos aquellos pastores, todas aquellas iglesias, todos aquellos amigos, todos aquellos empresarios, todos aquellos que quieran realmente ver que su ciudad cambie. Lo único que va a cambiar esta, no solamente nación, sino esta ciudad, es el Señor Jesús. Y no es solamente predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio, practicar lo que Dios nos manda a hacer. El vicepresidente de la Asociación de Pastores de Usulután, Alexander Orellana, nos da a conocer la participación de las iglesias en esas actividades denominadas Usulután Te Bendecimos. Buenas noches, bendiciones. Sí, ha sido una reunión en donde tratamos de tener gente que representa la empresa y otros personajes, más bien de carácter informativo. Lo que quisimos es mostrarles el proyecto que tenemos como Asociación de Pastores y hacernos sentir como pastores, como mundo cristiano, de verdad, hacerles un llamado a los que no son cristianos, a los que ya estamos, a que apoyemos esta grande actividad que nosotros tenemos en la semana del 13 al 17 de noviembre. Tenemos la dicha y la bendición, podríamos decir, de contar con la misericordia de Dios al utilizar gente como el hermano Ed Nerio, fundación, suena redundante, pero fundación, funda mi Cristo, así se llama la fundación de ellos, y contar con gente también de Estados Unidos, verdad, que está apoyando el proyecto, así que nos sentimos dichosos, no más lo que tenemos que poner como pueblo usuluteco cristiano, es, podríamos decir, el material humano, verdad, el recurso físico. Muy contentos. El pastor Orellana invita a la población usuluteca a participar en las actividades programadas como parte de la planificación de ese proyecto evangelístico. La actividad es del 13 al 17, lo fuerte está, podríamos decir, martes, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque el martes tenemos nosotros nuestra evangelización en el casco urbano, el jueves tenemos nuestra gran caminata, y de 7 y media a 11 de la mañana, una oración por la ciudad de Usulután, por nuestras autoridades, y por todo el departamento. Tenemos también en la noche una concentración de jóvenes en el gimnasio, el mismo jueves 15, y 16 y 17 cerramos con la gran campaña, a lo cual invitamos por este medio, verdad, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, para que nadie se quede a la caminata, nadie se quede a la gran campaña que tenemos. Usulután te bendecimos, espera que las personas se incorporen a las actividades programadas, donde el objetivo principal es fortalecer el tejido social y presentar un nuevo momento en la historia de Usulután a través de la evangelización. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano